Equipas Smashers, bienvenidos a un nuevo video. Y en esta ocasión volveremos al fascinante mundo del reino animal. Y es que la fauna del planeta tierra esconde una infinidad de sorpresas increíbles por descubrir. Pero así como hay cosas divertidas y geniales, también hay cosas peligrosas y bastante aterradoras. Así que mejor aplíquense bastante repelente y tengan la linterna a la mano porque hoy en Rank Smashers. 7 arañas más venenosas del mundo. La araña de saco amarillo. Esta araña es común en varios continentes del mundo y tiene un comportamiento agresivo, por lo cual resulta ser la responsable de la gran mayoría de mordeduras de araña que se reportan en todo el mundo cada año. Curiosamente el comportamiento de este animalito no es específicamente agresivo hacia los humanos. De hecho si no la provocas no tiene ningún motivo para atacarte. El problema es que es una especie muy territorial, que defiende su nido fervientemente. Lo peor que te puede pasar es sentarte en un nido de una hembra, ya que para proteger a sus bebés definitivamente te morderá. Si te llega a picar una de estas, sufrirás de fuertes náuseas, fiebre e intensos dolores de cabeza. Y algunos casos extremos han resultado en parálisis y coma. La tarántula ornamental de la India. También conocida como tarántula arborícola de la India. Este enorme e impresionante animal puede llegar a medir 21 centímetros de longitud. Solo dejen que ese hecho les perfore el cerebro por un momento. Y no solo se ve impresionante, también es bastante peligrosa. Esta especie de tarántula lleva consigo un veneno muy potente, capaz de dejar a una persona completamente incapacitada por varios días. Su mordedura causa un dolor intenso, hinchazón y pérdida de la movilidad en el área donde mordió. Y conforme pasan las horas y el veneno empieza a viajar por todo el cuerpo, el dolor se va intensificando más y más. Durante las 24 horas siguientes a la mordedura, sufrirás de fiebre, calambres intensos, dolores en todo el cuerpo, náuseas y mareos. Y el procedeor es que con todo y esto, los habitantes de las regiones donde habita esta araña disfrutan de capturarlas y tenerlas como mascotas. Araña come pájaros de China. Como su nombre lo indica, la puedes encontrar en el sur de China, pero también habita en varias regiones de Vietnam. Y al contrario a lo que su nombre indica, es poco común verla comer pájaros. Se alimenta mayormente de roedores e insectos que entran despreocupadamente a su madriguera en búsqueda de alimento. Pero como muchos otros animales, bastó con que un humano la viera arrastrando un pajarito una sola vez para que le dejaran ese nombre eternamente. Y pues la verdad es que lo entiendo perfectamente. Araña come pájaros es un nombre muy intimidante. Sugiere que la araña es extremadamente ágil y poderosa, tanto como para atrapar a un pájaro en pleno vuelo. Afortunadamente este no es el caso y la araña más bien espera que su comida venga a ella. ¿Y su veneno? Pues solo digamos que no quieres meter los dedos en su madriguera por accidente. El veneno de esta araña puede quitarte la vida si no te lleva a un hospital rápidamente. La araña del lomo rojo australiana. A primera vista esta araña se ve idéntica a su temida prima, la famosísima viuda negra. Pero a pesar de las similitudes físicas, no se trata de la misma especie. Las arañas del lomo rojo son generalmente territoriales, pero no son realmente agresivas. Así que si eres cuidadoso, estarás bastante a salvo de su mordedura. El verdadero problema, al igual que con una gran cantidad de animales en la naturaleza, viene si te llegas a cruzar con el nido de una hembra que está cuidando sus huevos. Ellas no tienen nada de paciencia con los intrusos. Y si te consideran una amenaza, se abalanzarán sobre ti con gran agilidad para enseñarte una lección. Una lección que podría resultar letal. La buena noticia es que estas arañas son altamente sofisticadas y administran su veneno dependiendo del nivel de amenaza. Solo un 20% de las mordeduras a humanos llevan veneno, ya que el otro 80% son de advertencia. Y de ese 20% de mordidas venenosas, la mayor parte llevan cantidades muy pequeñas. La razón es que generar ese veneno cuesta energía y tiempo. Así que la araña prefiere no usarlo tan a la ligera. Y esto sí que es bueno, porque su veneno puede destruir por completo tu sistema nervioso y llevarte a la tumba. Y antes de pasar a nuestro top 3, vamos con la curiosidad extra del día. ¿Sabías que el veneno de las arañas es usado en pequeñas cantidades para crear los antídotos? Al igual que con el veneno de las serpientes, el veneno de las arañas también puede ser usado para crear sueros antiveneno que ayudan al cuerpo a sobrevivir una mordedura. Incluso algunos fans extremos de las arañas y las serpientes se inyectan diminutas cantidades de veneno durante años para ir creando una inmunidad y así estar a salvo de las mordidas. En todo el mundo han existido a lo largo de la historia casos de criadores de arañas o de serpientes que han sido mordidos tantas veces que ya son inmunes al veneno. Pero por supuesto, esto es un proceso que tiene muchas variables y definitivamente no es recomendable que nadie lo intente bajo ninguna circunstancia. La araña reclusa o araña violinista. Una amenaza local aquí en Latinoamérica. Esta araña es mundialmente reconocida como una de las más venenosas y peligrosas que existen y con justa razón, ya que su veneno te puede quitar la vida en cuestión de una hora si no recibes el antídoto. Se la llama araña reclusa porque le gusta esconderse en rícones secos, oscuros y tranquilos de las casas. Así es, oyeron bien, casas. Su otro nombre proviene de una bonita mancha en forma de violín que tiene encima de la cabeza. Pero aquí vienen un poco las buenas noticias. Sus colmillos son tan cortos que hay una buena posibilidad de que no te pueda inyectar su veneno directamente en los tejidos susceptibles. Si te pica en una parte áspera y callosa de tu piel donde tengas una buena cantidad de piel muerta, como en los dedos de los pies o en el talón, entonces es muy posible que ni siquiera te des cuenta de que te mordió. Pero si no eres así de afortunado y te muerde en un área sensible, prepárate para pasar un par de semanas en el hospital. La viuda negra. Sin lugar a dudas, es la superestrella del mundo de las arañas, ya que es probablemente el nombre más fácilmente reconocible que puedas escuchar. Y no es porque sea el apodo del personaje Scarlett Johansson en Avengers, es porque esta especie de araña es responsable de más de 2.500 hospitalizaciones al año solamente en Estados Unidos. Y déjenme decirles que su mordedura es cosa seria. El dolor que la víctima siente ha sido descrito como absolutamente insoportable. Tanto así que aquellos que son mordidos frecuentemente tienen delirios y se desmayan por causa del intenso dolor. Y no solo es una mordida dolorosa, también es absolutamente letal. Los expertos en veneno han descrito el veneno de la viuda negra como 15 veces más potente que el de una serpiente cascabel. Eso es sencillamente demasiado poder para una criatura que no alcanza a medir los 4 centímetros de longitud. ¿La viuda café? Bueno, ese es un nombre bastante menos épico que viuda negra. Y es obviamente un nombre que vino después. Pero no se dejen engañar. Esta araña sudafricana no es ninguna imitadora. Y ciertamente representa un gran peligro para los humanos. En primer lugar por la gran potencia de su veneno. Y en segundo lugar porque se la considera una especie cosmopolita. Es decir que al igual que la araña violinista, la viuda café disfruta de vivir entre los humanos. En fábricas, granjas, casas de familia y en todo tipo de ambientes urbanos. Y volviendo al tema del veneno. Como les decía, más vale que no crean que la viuda café es una copia barata de la viuda negra. Esta araña lleva consigo un veneno que es dos veces más potente que el de la viuda negra. Así que merece nuestro respeto y absoluto temor. Esta araña ha recibido el nombre de viuda café porque se trata de una prima cercana de la viuda negra. Y ya nos queda bastante claro cuál de las dos primas es la más poderosa. Aunque afortunadamente la viuda café tiene un temperamento mucho más dócil y paciente que su prima norteamericana. Es tan buena onda que también practica lo de la mordida de advertencia. Es decir, mordidas que llevan cantidades muy pequeñas de veneno o nada de veneno en lo absoluto. Bien, Smashers, un nuevo video llega al final. Y solo digamos que con esta ya se me quitaron las ganas de andar descalzo por la casa. Dejenme saber en los comentarios cuál de estas arañas les pareció la más impactante. Les dejo otros dos geniales videos que pueden pasar a ver ya mismo. Y recuerden, si les ha gustado este video pueden dejar un like, compartir, suscribirse y darle a la campanita para estar pendientes de nuevos videos. Gracias. 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 Gracias.